Buenas tardes a todos, los saluda su amigo Facu de Síntesis Educativa y en esta ocasión les traigo una noticia que salió el día de ayer, ciertamente, 31 de agosto, pero parece que hoy la han actualizado a la nota, o no sé, por lo que han modificado la fecha. Y esta noticia es la siguiente, tiene el siguiente título, dice, coleros digitales, revisa si estás entre los que no pueden comprar dólares. Dice, el Banco Central dio a conocer un listado con 14.728 nuevas suspendidos para operar en cambios y 130 organizadores. Asimismo, abrirán un sumario que luego será girado a la justicia por infringir la ley penal cambiaria. Y bueno, esta nota habla que han encontrado alrededor aproximadamente de 15.000 nuevas cuentas de coleros digitales, los cuales ya han quedado inhabilitados para operar en el mercado de cambios de divisas y moneda extranjera. Y la verdad que me sorprende mucho, ¿qué les puedo decir? Me sorprende mucho esta noticia cuando la leí ayer en la noche, porque ¿hace cuánto tiempo ha pasado el último video que subí de la lista negra? Yo creo que aproximadamente dos semanas, como mucho, sé muy poquito, y que habían encontrado alrededor de 5.000 cuentas. Bueno, hoy encontraron casi 15.000, o sea, vemos que el BCRA ha mejorado sus controles o su eficacia de los mismos, mejor dicho. Y bueno, como podemos ver en la nota, sigo leyendo un poco, dice El Banco Central publicó este lunes una lista con más de 15.000 cuentas de presuntos coleros digitales, a quienes les bloqueó el quid para acceder al mercado cambiario. Ocurre luego de que se detectasen movimientos inusuales en sus cuentas. Y bueno, como toda nota de nuestra querida lista negra del BCRA, nos deja la lista para que la podamos chequear nosotros mismos. Así que, bueno, si tienes algún tipo de duda, que si puedes llegar a salir en esta lista, te dejo el enlace de la noticia en la descripción del video y en el primer comentario, así puedas leerla y, bueno, chequearla por tu cuenta y puedan leer la noticia detenidamente. Como pueden ver, acá está la lista negra. Como siempre, identifican a las personas por su decuid, proseguido de su número de documento, de su DNI. Así que, bueno, les quería traer esta noticia rápida. Bueno, así empezamos septiembre y, bueno, espero que les haya gustado el video y, bueno, será hasta el próximo, muchachos. Se despide su amigo Facu. Adiós.